Andamos caminando por las calles de Jalos Los chiltepines mariscos de Jalos La paletería Aleica de Boles Promoción de mañana en miércoles La paletería, Aleica Celentia Paletería Aquí estamos Vamos a conocer este lugar Aquí hay un portal Un pequeño jardín Bueno Y con su Jardín típico estilo Jalisco Sus kioscos Bonitos Sus lindas macetas Sus macetones Sus macetones Pues aquí es Jalos Aquí en el 2023 Todavía está Está La cartelera de la feria que tuvieron Sus portales con su piso Su jardín Con sus bancas típicas de metal Sus ventanales Sus ventanales Coloniales Que se usaban antes Estudados Aquí en el 2023 Un restaurante Un restaurante Un restaurante hotelerías, la michoacana esta querías dejarlo la paletería Michoacana también que hay aquí en Jalos aquí los portales que tienen sus restaurantes, bares donche del chivo loncherías solamente auditorio cultural allá hay una funda o qué lonches, hamburguesas buenas tardes, el mercado enseguida de la iglesia esa que está ahí muchas gracias ahorita ya no hay nada ¿no? comer gracias 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 aquí andamos a los portales todavía déjalos como una así des Gracias.